El escollo más grande que contamos fue la oposición absoluta a solucionar cualquier cosa de parte de los empresarios, de algunos empresarios, que hablaban del problema económico hacia adelante. Pero lo importante, señor Presidente, es que las épocas no han cambiado y que el subsidio combustible que hay para los estudiantes, la ANEP envía partidas para que se les entregue a los señores empresarios por cada estudiante que viaja bien una partida mensual. Y hoy en día yo no creo, y no sé si se puede estar hablando de que económicamente no redistúa. Y si no redistúa, señor Presidente, que deje la línea para otro que la quiera hacer. Porque lamentablemente no es solo el López de Nietzsche que conocemos la situación, porque en el ICERN tenemos muchos alumnos de los estudiantes. alumnos que muchas veces llegan sobre la hora, que llegan corriendo. Porque puede ser que se hable de noche, que sea tarde, que no, o algunos que vienen al rayo de media porque no pasó, porque se le ocurrió no pasar. O se le ocurrió pasar a la hora que se le dio la gana. Y como el López de Nietzsche pasa, también pasó en el Soñora. Recuerda, señor Presidente, que el Soño tuvo meses sin transporte. Acá hay que solucionar el problema del transporte urbano, lo vimos reclamando hace años en esta junta. Hay que solucionar lo que los señores empresarios tienen que cumplir. Y si no cumplen, que cierren y se vayan. Quizás sea el momento de que, pues es que cambia la administración, se aplique una mano un poco más rigurosa para el empresario y que cumpla. O deje el servicio. Es una vergüenza. Hay líneas donde está establecido el recorrido de la hora y abajo una cartita firmada en un papel de estraza por una expresión que dice, no voy más por esa calle porque está rota y voy a pasar 10 minutos más tarde. Y abajo una firma que no sé de qué dice, autorizado. Todo es así. Señor Presidente, el sistema transporte nuestro ni artesanal es porque se insulta a los artesanos. Es vergonzoso. Gracias. Gracias.